...manifestaciones. Tiene un reto que es el de estar en las próximas elecciones municipales forales y al Parlamento fuera del Navarro y ante ello saben lo que tienen que hacer y eso es lo que tiene que ser lo primordial más allá de si han participado o han dejado de participar en una manifestación. Bueno, pero yo creo que los gestos los tendremos que ver a partir de cuando la izquierda abertzale presente los estadutos de la formación política ante el registro del Ministerio de Interior. A partir de ahí será cuando los demás tengamos que valorar hasta el momento lo que nos corresponde a los demás es una exigencia y es que se disocien del mundo del terror y un deseo que tengan la valentía de afrontar la situación en el contexto en el que estamos viviendo y que aprovechen además esta oportunidad. La oportunidad realmente no es la de participar o no en la manifestación, la oportunidad es que en esta situación de estabilidad hasta las elecciones municipales y forales tienen tiempo para hacer los deberes. Bueno, la preocupación de que siempre estamos hablando de hipótesis de futuribles, de si es que sucediera algo y en ese sentido la izquierda abertzale diría algo, yo creo que no ese es el juego y espero que el Partido Socialista y el Partido Popular tampoco se valgan de estos planteamientos de futuribles, de condicionales para impedir que si Batasuna cumple con todos los requisitos presentando unos estadutos cumpliendo toda la legislación existente puedan estar en las elecciones próximas. Pero es la preocupación que a uno le queda siempre de este tipo de planteamientos de futuribles, de hipótesis que yo creo que no deberían ser así, sino que deberían ser compromisos presentes. Pues yo, lo que me preocupa como Partido Nacionalista Vasco es que cada vez que se habla del caso Heysan también se haga mención a personas que ya no están entre nosotros y que se quiera seguir enturbiando la honorabilidad de esas personas, en el caso concreto de personas del Partido Nacionalista Vasco. Por lo demás, espero que esta cuestión que afecta al Ministerio del Interior y a los pasos que se hubieran dado desde el Ministerio del Interior, pues se aclare de una vez por todas. No, yo creo que con los pasos que ha dado el Partido Nacionalista Vasco ha quedado claro, por lo menos en lo que de información hasta el momento disponemos, que el Partido Nacionalista Vasco no tiene nada que ver en estos casos. Espero que la ciudadanía también sepa interpretar que, más allá de lo que se publica, hay una labor del Partido Nacionalista Vasco no ya en su trayectoria de 115 años de historia, sino en la trayectoria de estos cuatro años al frente de las instituciones, en el gobierno de las instituciones, en lo que es aportar políticas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Y en este caso yo tengo una confianza absoluta también que los ciudadanos alaveses y alavesas así lo van a valorar. Un compañero de la Ejecutiva que, en este caso además, él transmite la información que él, desde lo que es el conocimiento en el propio territorio, entiende que tiene, y no tengo por qué dudar en absoluto, no tengo por qué dudar de un compañero de la Ejecutiva y tengo que mostrar mi absoluta confianza en el presidente del Araba, Burbaza, insisto, en lo que también tengo que entender que es la información que él posee. Quiero pensar que la información que él posee es toda la que debería tener.